Bienvenidos a Guantes de Leyenda. Ryan García, uno de los boxeadores más prometedores en la escena actual, expresó su interés en enfrentarse a Rolando Rolly Romero, el campeón de la AMB en las 140 libras. Las redes sociales se encendieron con especulaciones y emociones cuando García anunció que la pelea estaba prácticamente cerrada y programada para el próximo 20 de abril en Las Vegas. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado cuando Rolly Romero anunció que pelearía contra el mexicano Isaac el Pitbull Cruz el 30 de marzo. Esta noticia desconcertó a muchos, incluido Ryan García, quien se sintió engañado y acusó a Romero de intentar sabotear su pelea con él. La reacción de Ryan García no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter, García expresó su frustración, acusando a Romero y su equipo de mentir y esquivarlo. Publicó emojis de serpientes y patos, insinuando que había sido engañado. Ahora, hablemos del enfrentamiento entre Pitbull y Rolly. Pitbull, con un récord impresionante de 28 victorias, 25 de ellas por knockout, es el favorito claro para llevarse la victoria. Sin embargo, Rolly Romero, a pesar de su derrota anterior, ha demostrado ser un oponente formidable. Ambos fueron derrotados por el poderoso gerbonta Tank Davis, pero no de la misma forma. Y es que el mexicano fue el adversario que ha llevado más al límite a Tank Davis, mientras que Rolly salió duramente noqueado. Esta rivalidad entre Ryan García y Rolly Romero ha agregado una capa adicional de emoción al mundo del boxeo. Con el enfrentamiento entre Pitbull y Rolly en el horizonte, los fanáticos están ansiosos por ver quién saldrá victorioso. No olvides suscribirte para más noticias emocionantes del mundo del boxeo y déjanos en los comentarios quién crees que ganará entre Pitbull y Rolly. Hasta la próxima.